Conchumovide centra su actividad en la vida. Conchumovide centra. Conchumovide cuenta con un grupo de profesionales en los tres territorios de Euskadi. Conchumovide aspira a ser referente en el ámbito de consumo, contribuyendo a un mejor funcionamiento y seguridad de los mercados. Conchumovide centra. Actuando de manera ágil y eficaz. Ofreciendo formación e información de calidad. Apostando por la cercanía con la ciudadanía. Y anticipándose a nuevas necesidades y tendencias. Janos P공ista. Atlético. Atualan. Gracias por ver el video.